Y este tío Y este tío Muy buenas a todos, chavales, aquí Painful Como estáis viendo, y vengo a traeros un nuevo vídeo De Resident Evil 2 Remake Como estáis viendo, no he apagado el juego, ¿por qué? Porque quiero pasármelo Quiero pasarme otro episodio Continuar, continuar, venga, vale A ver, continuamos donde cargamos La partida anteriormente, supuestamente Porque aquí es donde estuvimos, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que me pide? A ver Estuvimos por aquí, ¿vale? Estuvimos por aquí Voy a buscar las llaves Vale, este personaje No hace falta Las llaves tengo que encontrarlas, a ver Las llaves que ya... Vale, ven No, deja que salga Me cago en todo, prima Ven, ven conmigo Ven, no te voy a hacer daño Ven conmigo, ven Por aquí, por aquí ¡No te tiras a mí! ¡Pero bueno! Hombre, ¿por qué se tira a mí? Bueno, ya me has hecho daño, ¿no? Ya estás contento Venga, pues quédate ahí Vale, la llave que yo necesito ¿Es una que hay por aquí? Vale, vamos a ver Creo que era un trébol verde Era un trébol verde Pero hay algunas llaves que no se pueden conseguir Fuera Hay algunas llaves que no se pueden conseguir Fuera No se pueden conseguir porque hay dos finales alternativos Con León y con Claire Vale, por aquí, a ver No vengáis por mí, ¿eh? No vengáis por mí Vale, por ahí Hemos estado ya anteriormente No encontraré yo por aquí munición, ¿no? No Claro que no Mira, aquí hay Un corazón Rojo Vale, corazón rojo Corazón rojo, a ver Voy a mirar dónde está el corazón rojo, ¿vale? One moment A ver Llave de pica azul Llave de diamante roza Llave de corazón roja Solo con Claire Después de subir en ascensor desde el parking En la segunda planta de la comisaría En la segunda planta de la comisaría A ver, ¿en qué planta estamos nosotros? Estamos En la primera Hay que subir a la segunda planta Vale En la segunda planta de la comisaría Ve a la colección privada Al sur de la oficina Del jefe Oficina del jefe Al sur Vale Y yo como sé cuál es el norte y el sur Ja, ja Oficina del jefe Pues tendré que ir por aquí Vale, tenemos que subir No se puede Ahora Esta es la oficina del jefe Esta es la oficina No Oficina oeste Vale Vamos a ir por la llave Vamos a ir por la llave Por aquí está abierto Vale, perfecto Tenemos que subir ahora A la segunda planta Hola, amigo Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí A ver Perfecto Oficina del jefe Se encuentra por aquí Venga Vamos subiendo Vamos entrando por aquí Vale Sala de arte La sala de arte se encuentra por aquí Vale Genial Epa Y cómo entramos nosotros En la oficina del jefe ¿Eh? Cómo entramos nosotros En la oficina del jefe Eso es muy simpático, ¿sabes? Eres muy simpático Uche Usted Es muy simpático Por aquí Mira, esta tabla La vamos a coger Sí Ajá Esto es para esto Vale, usar Bien, la manivela Ahora creo que podemos llegar A la sala del jefe Coger la llave Y poder bajar a la primera planta Y coger también la llave Vale Perfecto Perfecto Esto no lo habíamos visto anteriormente Esto ahora no lo puedo romper Porque no tengo Rompelo Venga, perfecto Eso es para sacarse seguramente el platino Pero yo no me quiero sacar el platino Porque no tengo hasta Mira, aquí hay una llave Vale Aquí es la que estamos buscando Pero tenemos que ir a la Oficina del jefe Y la oficina del jefe Seguramente Vale No me gusta nada esto De tener que bajar a un subterráneo Oh, oh Aquí quiero que no estar anteriormente Y ahí necesitamos la misma llave Que no la tenemos Vale La llave de corazón La necesitamos para varias cosas ¿Vale? Y la de trébol es esta A ver, pólvora Eh, sí La cogemos La cogemos La combinamos Y ya tenemos aquí un poco de munición Para la escopeta Perfecto Venga Recarga Genial Por si nos hiciera falta Estamos cerca Parece que ha muerto, ¿no? Sí Perfecto Quiero entrar a la oficina del jefe Esto lo voy a utilizar Ahí Genial Vale Ese compañero viene por ahí Vamos a subir a la parte alta Si pudiera guardar la partida Por aquí vamos bastante bien A ver Estamos en la segunda planta Segunda planta Aquí en la segunda planta Tiene que estar la llave En alguna parte Que haya un búho Tengo dos balas Vale Si aquí hay tantas cosas Que me piden la llave de pica Es porque quizás tengamos que subir Y buscarla por aquí En la parte sur En la parte sur A ver Esto lo cojo Me puede servir Sí Por aquí anteriormente No hemos cogido Vale Ahora tengo que buscar un búho Darle la vuelta Y coger la llave Tan fácil Como encontrar el búho Pero no lo encuentro A ver Aquí Munición Muy bien Me parece correcto Tengo dos cartuchos Aquí también hay algo Aquí hay Granada cegadora No lo he leído Pero supuestamente debe ser Una granada cegadora A ver Aquí subiamos las escaleras No me digas que ahora No me digas que ahora hay aquí un boss Vale Aquí veo una planta Esta planta Me gusta a mí Genial Ahora Por aquí se puede bajar Supuestamente Pero yo no quiero bajar Quiero A ver Bueno Vamos a bajar No me digas que ahora va a estar rota la escalera No me digas esto Por favor No me digas eso Que ahora va a estar rota la escalera ¿Quién no ha abierto la puerta? Oh 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 My God Oh My God Ahora está rota la puertecita La escalera Mira Aquí hay algo Aquí abrimos el agua Vale ¿Y para qué abrimos el agua? Abrimos el agua Abrimos el agua Aparece la A y se quita Vale Lo que hace es tirar agua Pero no sé para qué tirar al agua A ver Será para apagar ese fuego Pero claro Necesitaré Necesitaré arreglar ese tubo O algo, ¿no? Vale Creo que necesito arreglar el tubo Para que le caiga agua a esto Por aquí hay más flores Flores Vale Y ahora aquí me quemo Claro Eso lo tengo que apagar Limpieza en progreso Está bien Eso está muy bien Tengo menos vida que un Marajara Araja Cogemos por aquí Vale Vale, aquí hay para poder sobrevivir Esto Y esto Vamos a coger Y vamos a tomarnos ya algo Eh... Voy a combinarlo con esto Bien Y lo usamos Y esto se puede combinar con el otro También Vale Ya tengo buena vida Tengo dos cartuchos No he encontrado la llave de pica ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? Vamos En la caldera Eh Vale, esto dice que no quiere más Más compañerismo Vale Aquí Recarga Por si le da a esta gente Por salir Vale, en la caldera Perfecto Estoy aquí Estoy aquí en la caldera ¿Y aquí qué es lo que hay? A ver, aquí hay algo Aquí hay algo Pólvora Me parece bien Unos zapatos Y poco más ¿No? Me manada más Vale Aquí hay algo Vale, esto son llaves Por ejemplo Esta palanca La voy a guardar Porque no me sirve Y esta llave También la voy a guardar Porque no me sirve Genial Aquí está la llave De trebol Perfecto La llave de trebol Guardamos partida Aquí Así Guardamos partida Y nos vamos Por donde hemos venido Porque creo que no se puede ir Por otra parte ¿No? Por aquí no me puedo ir Por otro lado No, 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 no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por aquí ni nada Por aquí ni nada Y por aquí ni nada A ver Que lo que nos encontramos Es la parte alta Tengo una llave De un trebol Pero ahora tenemos Un problema Que por aquí No se puede pasar Aquí hay munición Vale Recargamos Esta Esto está roto ¿Cómo subimos ahora arriba? Ahí va A ver Hay que darle Muchas veces Hay un pequeño problema Que el tubo está roto Y eso Hay que apagarlo Para poder pasar Por detrás Entonces ¿Cómo podemos salir De aquí? Vale Ahí estoy viendo Que hay como una escalera Pero por ahí No me voy a poder saltar Creo Vale Por aquí No hay ninguna puerta Que yo vea Por ahí no hay ninguna puerta La sala de calderas No ¿Y esto? Creo que quizás Esto sea para el agua ¿Eh? Vale Tranquilo Porque creo que esto Es para el agua Y tengo la de trébol En mi mano La que no tengo Es la de corazones Pero la de trébol Sí A ver Si ahora se apaga Ahora sí Compañero Vale Apagamos el helicóptero Corre Antes de que esto Autoguardamos Lo que veo Y este tío Y este tío Y este tío ¿Quién es? Vale Este tío es malo Vale Este tío es malo Vale Perfecto Me voy Me voy Madre mía Los vellos de punta Chaval Los vellos de punta Vale Este tío es malo Nosotros Vemos por aquí Nosotros entramos Por aquí Vale Perfecto Seguimos Hacia adelante Por aquí Exit No quiero salir O quizás debería de salir O salir Vale Hemos entrado aquí En una zona En la que ya hemos estado Anteriormente creo O no lo sé Sí, por aquí he estado Vale A ver Oficina del jefe Vale Esto lo hemos abierto Bueno Pero bueno Pero bueno ¡Mierda! No falle Vale Eh Aquí necesitaré La llave que tengo Creo que no, eh Creo que no era por aquí O sí O sí O no Aquí está la del corazón También Y la de trébol Está aquí Vale La de trébol Usar Entramos El jefe tiene algo aquí Que es pólvora La combinamos con esta Y tenemos más munición Perfecto Recargamos Ahora En la parte de aquí Que es lo que hay Informe de incautación Motivo de la incautación Se encontró un hombre Sospecho En el lugar Mencionado Cuando un oficial Se enfrentó A él Intentó aparentar Confusión Para escapar Vale Entonces papel en una bolsa Seis Dos Once Apuntamos Seis Izquierda 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 Dos Derecha Dos derecha Once Izquierda Que creo Que ese Ya lo habíamos tenido Anteriormente Vale Perfecto A ver Aquí que es lo que hay Saltar He saltado muy rápido Otro papel Vale Perfecto Ya he escuchado Aquí una cajita Siguiente Y esa caja Que 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 obtiene Esa caja Que es lo que es Examinar Amigo Vale Vale Aquí metemos Aquí tengo que meter La joya mía No Vale Aquí tengo que combinarlo Con esto Combinar con esto Vamos Dime que esta La llave ahí Vale Insignia Stars Vale Y con esto Y con esto Que hago Vale El USB Vale Perfecto El USB De los ordenadores Genial Todo va cuadrando Todo va cuadrando Perfecto Vamos a ir mirando Todo Que no se nos quede Nada por aquí Vale Estoy usando Por aquí Necesito la La llave De corazones Para poder salir Por aquí Tengo que buscar La zona En la Para 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 Puerta del corazón Puerta del corazón Puerta del corazón Puerta del corazón Vale Voy a tener que salir Y voy a estar Aquí Esperándome Y este Me mata Aunque me hace Vale Si me coge Me va a matar Seguro Madre mía Que cada vez Viene más rápido Ven aquí Ven Ven aquí Ven, 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 ven No sé si me mata la primera Eh Dios Vaya puñetazo Oh, me he escapado Me he escapado, chaval Me he escapado Estoy en la segunda planta Aquí también necesito la llave hecha Vale Aquí entramos en la oficina del jefe, ¿no? Pero la oficina del jefe es esa Al sur Al sur Al sur Al sur Vale No es que al buo de la llave, chaval Ah Uy Uy Uy, 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 uy Vale El buo va a venir por mí Sala de espera Gato mecánico El PC está allí Vale Voy a ir al PC Eh, vale Por aquí puedo bajar El PC se encuentra A ver dónde se encuentra Porque ahí tenemos que hacer algo Tenemos que ir al PC Vale, a ver Amigo, déjame que no te quiero hacer daño Voy a guardar aquí la partida Por si la mosca Vale A ver El PC Se debe de encontrar por aquí A ver Vale Vamos a mirar Espera, quieto, quieto, quieto Vale No está metido Estás loco Estás loco, tío En serio Estás muy loco Estás muy loco Estás muy loco Estás muy loco Estás muy loco, tío Vale Donde me he metido No sé Sala de operaciones Sala de operaciones Pero aquí no está Depósitos de seguridad A ver Depósitos de seguridad Si entramos por aquí Aquí necesitamos también la llave roja Maldita sea de la llave roja Que no la encuentro Vale Vale Este depósito No era Cuarto de revelado Baúl de objetos Vale El PC se encuentra En la segunda planta Creo Vale Vamos arriba Esta está abierta, ¿verdad? Sí Vamos arriba Segunda planta Y vamos en busca del PC El PCcito Vale Ahora por aquí Ahora tenemos que subir Por aquí Por aquí No Por aquí no es Por aquí no es Creo que hay en esta misma planta En esta misma planta Nosotros ahora cogemos por aquí Que esta está abierta ya Vale Ahora cogemos Hacia aquí por ejemplo Que aquí no es Porque es el almacén de la zábana Y el almacén de la zábana No quiere saber nada nuestro Nada de nosotros No No, 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 no Entra aquí, entra aquí, entra aquí, entra aquí Entra aquí, entra aquí Vale, 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 vale Mira, lo primero que voy a hacer es Meter esto aquí Usar Perfecto Ahora Desencryptalo que tú quieras No me voy a decir que no Vale, genial Ahora Dime que la llave del búho está aquí Vale, aquí hay una más No No Lighting out Vale Perfecto Algo más Carta a los stars ¿Cómo os va en esa comisaria tan anodina? Aguantando el tiempo contra el viejo Lerones Pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena Os imaginaréis Lo que hicimos bajo su enorme paraguas Grupa Quizá amplio Barry Ni se te ocurra presentarte aquí No querrás hacer llorar a la chica mona, ¿verdad? Si Claire Contata contigo Dile que estoy bien Vale ¿En serio que todo lo que hemos liado para el pendrive? ¿Es para esto? La voy a usar de nuevo A ver qué tal No me sirve de nada prácticamente ya Porque ya está abierto Vale, pues lo dejamos abierto, ¿vale? Lo dejamos abierto Perfecto Perfecto A ver Por aquí no nos vamos a encontrar nada Porque ya está todo más revisado Que mi prima Ya hemos entrado en la sala ahí Y Hemos coido el arma Ahora tenemos que ir A ver qué es lo que hay allí Qué es lo que hay la parte de aquí Vale, ese es el ordenador Vale Intentamos escapar Intentamos escapar Intentamos escapar por aquí Madre mía Vienen 40.000 personas contra mí Seguramente mueran una de hechas Generador Generador Vale, podemos ir A la planta baja Intentar de entrar en el generador A ver qué es lo que se encuentra por allí Ah, que me ha cogido y me ha matado, chaval Me ha cogido y me ha matado Continuar A ver dónde continuamos A ver dónde continuamos con este bicho Vale, continuamos aquí Podemos ir a la planta baja El bot viene por ahí Vale, estos fusibles echan Salida de emergencia Planta baja ¿Qué es lo que me marca? Lector de tarjetas Vale Yo necesito Vale, chicos A ver Tenemos que ir a la sala de registros ¿Vale? Sala de registros Está por aquí Así que tenemos que ir Hacia media vuelta Sala de registros A ver Qué es lo que nos encontramos por aquí Sala de registros Ahora tenemos que coger por aquí Excepción Madre mía Que está aquí hecha No, tío No te quiero matar No te quiero matar, tío ¿Por qué me haces eso? La sala de registros Por aquí Vale, esta está abierta Sala de registros Seguimos No ver Por recepción Sería más fácil ¡Por recepción! ¡Que viene detrás, tío! Aquí hecha, ¿no? Sí, por aquí es más fácil Viene detrás Viene detrás Viene detrás Viene detrás ¿Hacia dónde? Hacia delante Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Tengo aquí la llave Tengo aquí la llave Tengo aquí la llave Perfecto Guárdatela, ¿eh? Guárdatela Y abre, abre, abre Y que te guárdatela Cierra Vale Ahora aquí Tenemos la manivela del gato Vale, la herramienta La tengo 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 Y te vas por ahí Acuéstate Y me dejas ¡Ay, ay, 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 ay! Mátalo, mátalo, mátalo Fuera Vete, 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 vete Vete, vete Vete, vete Ahora tenemos que ir a la biblioteca 200.000 veces he ido a la biblioteca Y seguramente que ahora No de con la biblioteca Espero que esté aquí arriba Vale Vale, por aquí A ver Biblioteca Biblioteca está aquí Ahora hay un problema Que cuando yo meta aquí la llave A ver La llavecita Usar Perfecto Bien Correcto Ahora esto Hacia aquí Ahora esto Hacia aquí Y ahora esto Hacia aquí Vale Ahora el tío va a estar por aquí seguro Me va a querer comer el corazón Sube arriba Vale Perfecto Estamos arriba Estamos subiendo Todavía no estamos arriba Ahora sí A ver si me deja pasar por aquí Genial Esta llave ¿Dónde da? Madre mía De mi vida Por allí no se puede O si se puede Vale No me digas que el tío Va a subir aquí también ¿Eh? Vale Estamos en una zona Alta ¡Ah! ¡Ah! Me cago un tío ¡Fuera! Toma viento ya tío Le he roto Toda la granada Cegadora Están cegados Tío ¿Por qué me hacéis eso? A ver Esto lo cojo Eh La vida no la tengo mal Así que Vale Ahora está bien la vida 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 Ya por dios 20.000 años 20.000 años Por favor ¿Aquí qué hay? Una puerta que está cerrada Yo la abro ¡Ja! A ver Relax Relajaros Un engranaje Engranaje grande Perfecto Engranaje grande No sé qué es lo que va a ocurrir Pero tú tienes pinta de que Te voy a dar en la cabeza ¡Muere! ¡No! ¡Me cago en tu cobre! ¡No! 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 ¡Quítate a los de encima, primo! ¡Fuera! 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 Mira Toma, chaval Toma 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 Por si acaso Vale Todavía está ahí Ese insensato Que viene por mí, ¿sabes? Ah Munición de escopeta Me parece perfecto Me parece perfecto ¿Quieres morir? Tío, me estás poniendo nervioso Este tío De verdad, ¿eh? ¡No! Corre, 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 corre Abre, abrete, 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 paso Abre, abrete, paso Hacia la multitud ¿Dónde estoy? Me tengo que tirar, me tengo que tirar, me tengo que tirar Este tío, ¿por dónde va? Exit Vale, ahí hay algo Ahí hay algo Munición, perfecto Precarga 14 balas para mí Esto todavía no se puede abrir Hombre, el engranaje Supongo yo que es para algo Me cago en tu prima No, tío, fuera, fuera Mátalo, mátalo, mátalo ¡Vete, vete, 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 vete Madre mía, que ahora vienen todos los zombies por mí Mierda Vale Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Que yo use hecho Vale Y hecho se puede combinar con polvo o algo, ¿no? Quiero algo para guardar la partida Allí se puede Allí se puede guardar la partida A ver, una máquina de escribir Una máquina de escribir No, aquí no es una máquina de escribir Va Venga, que tú puedes Venga, va, que tú puedes Tiene pinta de leaker que hay por ahí Tiene pinta de que... No No seas malo No seas malo Yo te ayudé Yo te ayudé en su día Aquí Venga Guárdalo Guárdalo Que aquí quedó la partida Madre mía de mi vida Bueno, chicos Espero que os haya gustado Tengo un engranaje Hemos conseguido una llave de trébol Hemos conseguido Madre mía Varias cositas Y todos, todos Mirando solamente en el guía A ver dónde se encuentran las cosas Pero vale Perfecto Todos en directo Sin trampa ni cartón Así que espero que os haya gustado Like Compartidlo con otros amigos Y en los comentarios Dejadme un comentario Que os responderé a todos Os responderé a todos Un saludo Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós